Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salgo de casa por arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de un árbol se aparece él. Mezcla rara, de penúltimo a linchera y de primer polizón en el viaje a Venus, medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los malequíes le guían, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutillo de la esquina le tiran azares. Y así, vengo bailando y en medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rogando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vas, me baila alrededor, me baila, ven y volando. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro en los aires del nido de un corrión, y a vos te vi tan triste, el venido a la sed y el lobo de repil que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezco en tu porteña soledad, por la ribera de tu sala vendré, con un poema y un trombón a revelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré, por el abismo de tu escote a trascender, que enloquecí tu corazón. Y así diciendo, el loco, me convida a andar en su ilusión sobre sport, y vamos a correr por las monizas, con una colombina en el motor. Y de veces nos hablamos, viva, viva, los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos damos un marcencito bailador, no sabe acercar la gente linda y el lobo, loco mío, ¿qué sé yo? Provoca campanarios con la risa, y al fin me mira y cántame de hermoso. Que me viste, pianta, 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 reparte esa ternura de locos que hay en mí. Ponete la peruca, me alombra, si volás, ponla, golpe y goza, vení, volá, vení. Que me haces pianta, 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 ábrete los sabores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. We will goza a peca, aidanay, los lejos, todos nuevos, los lejos, los lejos, 꼭 deixa que funny up. Los lejos, la circula, choc. 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 Choc.